Música Mmmmm Mmmmm Música 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 Listo El vlog ya está arriba Creo que ahora es de levantarme Hoy fue un día súper súper flojo Y ahora voy a atrasar a juntarme con un amigo Música 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 ¿Cómo estás? Música Ah, ya. Voy para allá. Bueno, era la 7 en ese local, pero yo sabía que no iban a llegar. El ala norte de la casa sería ese. Este es el ala sur. Y claro, ahí tenemos las dependencias de la cocina. Es más grande de lo que imaginábamos. ¿En serio? Sí, sí, sí. Qué bueno. Qué buena onda. Primera vez, ¿qué me pasa? Sí, no, me pasa todos los días. Entonces, es que es de 8 y media. ¿Me dio payana? ¿Estaba mejor cómodo? ¿Estaba mejor? En este momento nos quedamos sin lo menos. Así que ahora nos vamos. Nos vamos a la tucata. Estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? Qué emoción. ¿Qué se hace? ¿Nos vamos al Cariola ahora? Sí, sí. Oye, pero tú entré tela del corte nuevo. Sí, estuvo bueno. A mí me gusta. Sí, lo inesperado. Ya hay un poco de emoción. Nunca voy a restaurar en este donde no se corta la luz. Sí, y además que este va a ser la calle en el próximo año. Va a ser la calle. ¿En serio? Serrano, que viene. Sí, sí, va a ser la calle. Yo debería comprarme algo aquí, si es el punto. Sí, eso. ¿Cómo? Un concierto de urbanismo. Ah, pero por favor enséñenmelo. Sí, es muy bueno. ¿Qué hace? Es un punto antiguo, un antiguo barrio. Con nueva gente y con nuevos locales y le generas un nuevo... Sí, y nos restauración, nos restauran, como un centro. Es una cultura hipster. Exacto. Ah, la hipsterización. No, sí, sí. Ese lo conozco, ese lo entiendo bien. Porque tú eres el proto hipster. Porque tú eres el hipster original. Sí, pues yo... Este es el hipster original. Si hubiera patentado la weá, habría tenido algunas look ahora. Y es el hipsterista. No, sí. Y es el hipsterista. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!